Natalia, ven por acá porque el abuelo también quiero que sean partícipes de lo que viene, porque eso no es todo. Oiga, que lo pida a su estilo, Natalia. Sí. Y ahorita le voy a pedir a Natalia que diga algo a su estilo para que el cabezón siga hablando. Muy bien. A ver. Para que siga soltando. Eso, ¿verdad? Me dice para que se siga entregando. Uy, por favor. Te conoce entonces. Muy bien. Vamos a ver porque nosotros, gracias a nuestros cómplices, tuvimos la oportunidad de conocer tu casa. Vamos a ver, por favor, las imágenes. Vamos a ver las imágenes de la casa. Bueno, esta es la casa, el lugar donde vive una campeona. Este es el lugar donde descansa una campeona. Donde sueña con ser grande. Y nuestros amigos de Heran Shoulders y Fábrica de Sueños no puede permitir que esto siga así. Sabemos del cariño y el esfuerzo de tus abuelos. Pero un verdadero esfuerzo. Porque están criando nietos, no están criando hijos. Y ese es un reconocimiento que definitivamente queremos hacer aquí en Fábrica de Sueños. No es su labor. Están dando un poquito más de lo que deberían haber dado. Quiero, Natalia, que digas, mira, mira, mira cara de natro. Dime qué más tenemos, ya sabes qué cosa. Dale nomás, dale nomás. Van a poner pitito. No, qué pitito, dale nomás. Más tenemos, carajo. ¡Eso! Sí, sí, sí. Por favor, Natalia. Aquí está, en el set de Fábrica de Sueños, el empresario John Carlos Rodríguez, gerente del consorcio educativo Fermín Tanguis, quien nos trae otra importante noticia. Oye, así que él me habla rápido, ¿no? Caramba. A ver, perdón. Perdón señora, venga por acá porque yo tengo que escuchar qué me va a decir. Yo sé que algo bueno tienes entre manos. Yo creo que las imágenes nos están dando un objetivo. Y ese objetivo se va a hacer realidad porque el deporte hay que apoyarlo. Y los valientes, como lo dice su apellido, con corazón valiente, merecen un lugar mejor donde vivir. Muy bien. Por lo tanto, gracias a esta institución de tantos años, Fermín Tanguis, por partir de 43 años, casi la edad de Luis Enrique. Casi, casi. Gracias, porque lo que va a pasar a continuación es simplemente un granito de arena, muy grande. Gracias, Gerard Schuller, porque queremos que nada interfiera con tu carrera deportiva, Rosa. Porque queremos que sigas siendo valiente. Y los valientes tienen que tener confianza. Y la confianza te la da Gerard Schuller. ¿Qué más tenemos? Lo que vamos a hacer nosotros es, te cuento, una gran transformación de tu casa. Es decir, vamos a ingresar a tu casa durante aproximadamente una semana y la vamos a transformar por completo. La vamos a dejar como nueva. Nueve cita. De pies a cabeza. Casa nueva. Con absolutamente todo lo que tú necesitas. Porque se lo merece. Tú y tu familia. Campeón, absolutamente todo nuevo. Todo. Y gracias porque acá está la responsable junto con nuestros amigos de Gerard Schuller de ese sueño. Y ustedes van a ser testigos. Quienes me están viendo aquí en Fábrica de Sueños van a ser testigos de eso. Van a ser testigos porque la próxima semana si Dios quiere o la siguiente vamos a tener las imágenes de esa gran transformación. A veces uno se olvida que tienen 17 años, ¿no? ¿Te puedo dar un abrazo? ¡Ahórcalo, ahórcalo! Gracias a John Carlos Rodríguez. Gracias a Fermín Tanguis. Gracias a ti. Ahora, gran transformación, toda la casa, abuelos contentos, Natalia feliz, con lágrimas de alegría, de alguien que quien no... Mejor dicho, quien la conoce sabe del corazón tan grande que tiene Natalia Málaga. Y creo que ese corazón y ese cariño se lo demuestra día a día a las chicas. Porque quien la ve a Natalia ya sabe perfectamente que cumplió con todo lo que tenía que darle al Perú. Con todas las alegrías. Ella fue parte de, para mi generación y para muchas generaciones, de lo que significa sentirse victorioso. cosa que hace mucho tiempo no pasa en el Perú. Dentro y fuera de la cancha. Dentro y fuera de la cancha. Grande Natalia. Gracias Natalia. Natalia Málaga. Orgullo del Perú. Y es verdad, orgullo del Perú. Yo lo digo, no hay laureles más importantes que el cariño de la gente. Y tú te has ganado a pulso el cariño y el respeto de todo el Perú. Porque creo que no hay un solo peruano que no te quiera. Un aplauso para Natalia Málaga. Y tú, a veces, como lo decimos, el trabajo, en este caso el voley, te alejó, te alejó de las amistades. ¿Sí o no? Sí. Y ustedes, amigas, hicieron hace aproximadamente cuatro años una promesa. Sí. Quiero que le cuentes a Natalia y a quienes nos están viendo cuál es el significado de este oso. ¿Dónde había tenido un oso vivo? Este es el símbolo de una promesa que se hicieron unas amigas y unas amigas muy especiales que el día de hoy quieren darte un abrazo y decirte lo orgullosos que se sienten de ti. Encabezando, María, tu amiga de toda la vida está aquí con nosotros. Adelante, María. María. Dígame si no se lo merece. Es su amiga María. 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 Juntas ahora, ¿sí? Juntas. El abrazo de reencuentro. Qué bonito. Cuántos sentimientos. María. Hola, María. Acá estoy. ¿La extrañabas mucho, Rosita? Sí. ¿Cuánto la quieres a Rosita? ¿Mucho? ¿Mucho? Dale un abrazo. Mira, ahí está. Ahí está. Yo insisto, insistiré y seguiré diciéndolo. Gracias, Gerán Schoulers, por esto tan maravilloso. Gracias a las amistades, gracias a la familia, gracias a ustedes, que sé que reconocen el esfuerzo de personas que comienzan una carrera con personas como Natalia, que a punta de esfuerzo y dedicación pusieron el nombre del Perú en alto. Creo que Natalia ve en ellas el futuro del voleí peruano. Y nosotros, escúchenlo bien, nosotros tenemos que acomode el lugar a acompañar a estas chicas mañana, tarde y noche, donde se presenten, estar con ellas, hacerles sentir que ellas son parte del Perú y parte muy importante. Gracias, Gerán Schoulers, otra marca de P&G que hace posible que tú sientas esa confianza día a día con un cabello 100% libre de caspa. ¿No? Y acá, imagínate, si no es Gerán Schoulers, ¿qué podría ser? Una granada, ¿no? Te crepo mucho. Y falta lo mejor porque ya viene la gran transformación. Gracias, Natalia. Gracias a todos ustedes, gracias, gracias.